En mi, con mucho sweet, caracol Te conocí en la discoteca y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa, pero te fuiste muy a prisa Cabello ondulado, rubio bien peinado, hey nena preciosa Eres una diosa, hoy me debo hablarte, te conquistaré Porque ella venció esta timidez Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera María Belén, Celeste Oye nena, ven hacia mí, tanto te espero, te desespero No te das cuenta que hay otra escena Pero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Te conocí en la discoteca y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa, pero te fuiste muy a prisa Cabello ondulado, rubio bien peinado, hey nena preciosa Eres una diosa, hoy me debo hablarte, te conquistaré Porque ella venció esta timidez Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Oye nena, ven hacia mí, tanto te espero, te desespero No te das cuenta que hay otra escena Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Ea, 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 uuuh Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera